¡Sarita! ¡Sarita Corre! ¡Sara sí! Siempre me juraste, querería amarme, pero engañaba a mi pobre cura. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a su programa. Estoy feliz, contentísima de poder estar con usted, señor Genaro, y nada, contenta. ¡Qué bien! ¿Tienes, Arita? ¿A qué edad te iniciaste? Bueno, a mí siempre, desde muy niño, me ha gustado la música y bueno, gracias a mis padres tengo el apoyo. Y hace dos años yo me dedico a la música profesionalmente. Ya. Y hace dos años grabé mi primer disco, gracias a Rosita Producciones, que está en Teo Quick. Y actualmente grabé en Cantandino también, que fue el lanzamiento de mis temas como Sabes que voy a llorar, que fue el punto del momento, para qué quiero tomar, lo abandono, entre muchos temas más. Perfecto. Dime, Sarita, ¿por qué la chelera? ¿Cómo es esa? ¿Dónde nace ese apelativo? Bueno, muchos pueden pensar que yo tomo, ¿no? Por el nombre mismo que dice la faraona chelera. Sí. Bueno, ese es porque, mira, mi estilo mío es este, chelero, jaranero, y nosotros cuando vamos a cualquier presentación, la gente, cuando yo entro al escenario, la gente empieza a consumir bastante cerveza. Sí. Es por eso donde que me pusieron, el público mismo me puso la faraona chelera. Así nace ese apelativo. Así es. Perfecto. Dime, Sarita, ¿qué partes habías de Perú con tu música? Bueno, yo tuve la oportunidad de viajar a Huancayo, que es mi tierra, Cerro de Pasco, La Selva Central, Huánuco, y muy pronto nos vamos para Jundiaca. ¿Qué pensarías en las presentaciones que has tenido? ¿Qué tema te pide más? Bueno, el tema que más está sonando es, ¿sabes que voy a llorar? Y también, ¿me ilusioné contigo? Perfecto. ¿Cuántas producciones tienes? Bueno, tengo dos producciones, que ya se viene la tercera, que fue de mi bienvenida, el 26 de mayo, que está grabando en concierto. ¿En vivo? Claro, por supuesto que sí. Sarita, ¿tienes composiciones en esta producción que tienes? ¿Alguna composición tuya? Claro que sí, el tema que dice, quiero tomar. ¿Quiero tomar? Así es. ¿Por qué quiero tomar? Bueno, son cosas de la vida real que nos pasan. Por ejemplo, cuando nosotros nos enamoramos, sufrimos una decepción, a veces los chicos nos engañan, nos traicionan, y ya pues sí. Solo nos tenemos que olvidar en las cantinas, tomando, es la única manera de olvidar, aunque, bueno, esa es la única forma. ¿Es tu caso? Bueno, actualmente no, pero sí veo muchas amigas que sufren y lloran por ese tema. Dime, Sarita, ¿puedes cantarte a capela esa canción? Claro que sí. A ver, ¿qué hay que escuchar? Para todos los chicos traicioneros. ¡Va! Siempre me juraste, querer y amarme, pero engañabas a mi pobre corazón. Ahora yo me encuentro dolida por tu amor, porque eras falso, traicionero y jugador. Quiero tomar hasta morir, por tu culpa y ingrato amor. Quiero chupar hasta morir, para calmar este dolor. Qué bueno, esa es la canción tu vida. Así es. Muy bueno, eso pegó bastante, imagino que sí. Sí, tuve una gran acogida y también, como le digo, el tema sabes que voy a llorar. Me hablabas de otra producción en vivo. Así es, esa es la última producción que ya lo están trabajando, que muy pronto va a estar ya a la venta en todos los mercados. Perfecto. Te preguntaba, ¿tienes anécdotas? Sí, claro. ¿Qué te ha pasado? Me imagino que sí. Sí. Cuéntate una de ellas, una mirada bonita. Bueno, una vez cuando nosotros estábamos por Cerro de Pasco, bueno, el escenario estaba de madera, ¿no? Estaba de madera y tenía huequitos, ¿ya? Ya. Y como mis zapatos tenía taquitos, mis sandalias. Ya. En una de las 16, los vi a todos mis amigos, estoy feliz agradecida a todos ustedes y para ustedes voy a seguir cantando. Qué bueno. ¿Has tenido 10 presentaciones o vas a tener? Claro que sí. Nosotros nos vamos a ir, estamos yendo de gira para Huánuco. Ya. Empezamos el 15 de agosto en Huánuco, el 16 vamos a estar en Delta, el 17 vamos a estar por... Bucalpa, y así estamos trabajando nosotros. Por lo que hay mucho trabajo. Por supuesto que sí, gracias a Dios. Dime, Sarita, ¿cómo te ves acá, Sarita, de 5 a 6 años? Artísticamente, ¿no? Claro, por supuesto que sí. Bueno, yo no puedo decir nada, solo Dios sabe, pero yo voy a seguir luchando, voy a seguir trabajando porque quiero llegar a lo que tanto soñé, ¿no? Ser una gran artista.